Ay, pero que dura es esta vida, pero hay que saberla llevar ¡Venga! Rancheritos calibre 58 señores Tengo tanto miedo de perder Pero hay lecciones que tengo que aprender A veces me da miedo fracasar Y si lo hago, me tengo que levantar Sé que los triunfos están ahí Los que están preparados para mí Solo tengo que perseverar Para mis sueños alcanzar Paso a paso caminaré Seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso caminaré Seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso caminaré Seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso Y esta carrera no es de velocidad Es de resistencia Y puro rancherito calibre 58 Sé que los triunfos están ahí Los que están preparados para mí Solo tengo que perseverar Solo tengo que perseverar Para mis sueños alcanzar Paso a paso Paso a paso caminaré Seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso caminaré Seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso caminaré, seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso caminaré, seguro estaré, si en Dios confiaré Paso a paso